...su vota de un tiro, que yo voy a llevar un poquito más de tiempo aprendiendo, pero bueno, siempre es un poquito de alegría, de poder pisar el escenario, así es por razón de una comunicación como esta de las fichas pequeñas, y también a dedicar sus votas, esperando el aplauso que hay toda la fiesta de ese año. Así que, seguidamente, ustedes cantarán Álvaro, Nuria y Rubén. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!